Música La manifestación va a ser hasta las dos y media pues ya ustedes deciden lo que quieren hacer yo les pido por favor que se estén hasta esa hora y ya luego sean totalmente libres, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, realmente te explico todo como ha sido el consejero hace como dos meses pidió a todos los municipios que pusiéramos a disposición de la consejería edificios ya hechos para poder hacer centros integrados de formación profesional debido a la masificación que hay en algunos centros la zona sur en especial es un punto negro y nosotros hemos puesto, o bueno, se les ofreció el edificio del SEGA que está, ahora mismo hay obras dentro y es un edificio pues que contiene dependencias para cafetería, auditorio son cuatro plantas, un edificio bastante bien con la idea de poner nuevas formaciones relacionadas con la actividad de las empresas que hay en el polígono estibado, soldadura que tenga que ver también con las energías renovables sí que se habló de trasladar el FP de fotovoltaica que solamente consta de 25 alumnos en Granadilla por la relación que tienen con el polígono y que se va a hacer FP dual por lo que van a estar ciertos días en el ITER y dos o tres días en el aula entonces nos pareció una idea maravillosa por lo que sí hemos decidido ceder el SEGA con esas condiciones luego ya viene la directora del IES Granadilla a la que por parte de la consejería dicen que no que se traslada la FP de eléctrico de electricidad y la de administrativo cosa que tampoco estamos de acuerdo y hemos hablado con la consejería e incluso la semana pasada la consejería se reunió con los cuatro directores y se va a hacer lo que mismo te acabo de explicar se lleva la FP de renovables, o sea de fotovoltaica y del IES Magallanes la de carrocería única y exclusivamente y luego la intención es de cara al próximo curso que sería 25, 26 poner nuevas formaciones esto se le traslada por parte de la consejería a la directora del IES Granadilla y la alcaldesa Jennifer Miranda y yo nos reunimos el viernes con miembros del consejo escolar con el alumnado y se le explica y se le traslada hasta ahí si es lo contrario nosotros no cedemos el SEGA eso también se le trasladó a los alumnos y alumnas todo eso se trató por supuesto hay que mejorar la conectividad de TICSA tanto en las líneas que entren al polígono porque actualmente no entra ninguna como que se hagan paradas en la autopista todo eso se habló y se mejorará cada vez que se abre un centro nuevo de formación en el sur o se ha abierto TICSA mejora la conectividad eso es lógico claro las FPs ahora tienden o tienen que pasar a dual y es días en el centro de prácticas y días en el aula y es por normativa además y es por normativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejen que les venga la moto! ¡Sinición! 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 Esta manifestación, y lo dije yo esta mañana, me quisiera escuchar, que me quisiera escuchar, es para que la Consejería de Educación entienda que no queremos mover los ciclos. Cualquier otro mensaje de esta manifestación que vaya en contra de este ayuntamiento, de cualquiera, o en contra de otra persona, para mí está mal. ¿O es político o no? No quiero ir ni en contra de este ni de otro ayuntamiento. Pero lo que me parece mal es que tú, cuando estamos manifestando para que no nos mueva los ciclos, estés con él diciendo, este ayuntamiento, los políticos, no sé. No, yo quiero que pitemos y pidamos que no se mueva los ciclos, ¿vale? Cualquier cosa de ayuntamiento, o carteles, que pida la dimisión de cualquier político, me parece un poder de lugar. Perfecto. Pero ya está. Eso es tu parecer. Ahora, a usted a lo que quiere. Ese no es el parecer de ellos. Se va a quedar en el IES Granadilla. Esto se ha hablado tanto con la dirección como los alumnos del Consejo Escolar la semana pasada. ¿Vale? Si es así, el SEGA no se hace... Vale, desde el centro nos llegó una noticia, que es que desde la Consejería de Educación, por ciertos motivos, quieren retirar los ciclos formativos del instituto y moverlos. También da la casualidad de que, por ciertos motivos, se le ha cedido un terreno a la Consejería de Educación y, pues, en esos terrenos quieren mover los ciclos. Principalmente, ahora mismo, querrían mover instantáneamente, a primera instancia, para el próximo curso, todos los ciclos administrativos y ya luego llevarse electricidad y el resto de ciclos. La problemática sobre todo esto, principalmente, no es solo la movilización, sino que, para empezar, al instituto sería un gran cambio porque perderíamos la mitad de nuestro alumnado. Son 675 personas que están en ciclos formativos y es un gran problema eso mismo. Y también, pues, resulta que, a ver, moverlos al lugar donde quieren moverlos, que quieren moverlos al polígono industrial de Granadilla, tiene muchos problemas, porque, principalmente, actual no hay ninguna línea de huevo que pase por el polígono industrial. No es que no haya líneas suficientes, sino que no hay ninguna. Y también es verdad que mucho del alumnado que está aquí en el IES no solo viene aquí porque le gusten los ciclos, sino que, incluso, muchas personas de testimonio propio dicen que coge estos ciclos y no coge otros precisamente por la ubicación. Entonces, reubicar todos estos ciclos y moverlos a otros lugares es un problema muy grande e incluye problemas como que muchas personas abandonen los ciclos de los que están o que, por motivos, empiece a suspender porque no puede asistir tanto como le gustaría. Incluimos aquí las personas que vienen aquí por la mañana, por la tarde, incluso personas de ciclos formativos a distancia media, que, o sea, a distancia media, que hace online y físico parcialmente, también nos ha hablado de esta problemática. Y, por la opinión general que tenemos, prácticamente nadie quiere mover los ciclos formativos. En principio, desde el Consejo de Educación, el motivo que se da es que el IES Granadilla está congestionado. A ver, yo creo, bueno, no creo, es obvio que el IES Granadilla no está congestionado. Prácticamente, la mitad de nuestro alumnado es de FP y quitárnoslo no es descongestionarnos, no es vaciarnos completamente. De hecho, por lo que tengo entendido, el Instituto nunca ha pedido que nos descongestione. En cambio, ha pedido más ciclos diferentes para tener más personas, porque tenemos aulas que pueden caer personas. Sí, 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 de hecho, por lo que tengo entendido, tampoco quiero aventurarme, porque no es una información de la que tenga precisamente, por lo que tengo entendido, en principio, en primera instancia, lo que se pretende es hacer un centro de ciclos formativos allá abajo, en el que metas a los ciclos, que no sé por qué quieren mover ciclos como administración y finanzas abajo al polígono, no le veo mucho sentido, pero además, parte de la dirección de ese instituto va a estar en un SIF en ADG, lo que implica que si un alumno tiene cualquier problema y quiere ir a dirección, por ejemplo, que por mucho que sea FP, la dirección influye mucho, ese alumno tendría que ir, por ejemplo, a ADG, estar en el polígono y tener que ir a ADG a participar en eso. Entonces, es un gran problema. El instituto tiene que mantener una opinión neutra respecto a las opiniones de la Consejería de Educación. No puedo hablar de la opinión personal de ninguna de las personas dentro del instituto, pero por la parte del alumnado del Consejo Escolar, que soy representante y todo el resto de representantes, el Consejo Escolar, por la parte del alumnado, que es de la que podemos hablar, está totalmente de acuerdo con esta reivindicación y está muy en desacuerdo con el hecho de que nos quiten los ciclos formativos, porque también se habla de desalojar ciclos formativos de otros centros que realmente sí están congestionados y se incluye al IES Granadilla, creemos que innecesariamente porque no estamos nada congestionados. Bueno, simplemente, si viendo esto, las personas de la Consejería de Educación, sobre todo del manejo de FP, pueden ver que realmente no estamos en consonía con su decisión y que nos gustaría moverlo, pues les pido que, por favor, reconsideren el decir que no quieren mover los ciclos formativos del IES Granadilla, ya que creo que es algo que es una decisión precipitada y que estaría muy bien que tuvieran una reunión con el alumnado o con nosotros para hablarlo y aclararlo todo mejor. ¡Gracias!